Ahora nos centramos en los problemas de fracciones y son iguales y debemos fijarnos en una cosa y tener en cuenta que es muy importante. Dice Juan se ha comido los dos séptimos de macarrones, es decir, se come los dos séptimos. Y ahora tenemos que poner un dato que no nos dicen en el problema. Es decir, si se come dos séptimos, ¿cuánto nos queda? Pues cinco séptimos simplemente es contar de dos a siete lo que va. Y ahora nos dice si aún le quedan diez macarrones, ¿cuántos macarrones cocinó? Por lo tanto, el diez lo vamos a tener que juntar con esta fracción que es la que no nos dicen en el problema y tenemos que sacarlo nosotros. Por lo tanto, estos problemas nos dicen siempre calcular el total. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de esta manera. Cinco séptimos de X es igual a diez. Y ya sabéis que esto se hace al revés. Se multiplica por el de arriba y se divide por el de abajo. ¿De acuerdo? Entonces sería siete por diez dividido entre cinco. ¿Vale? Por lo tanto, sería setenta entre cinco. ¿De acuerdo? Y en este caso, al hacer la división, pues serían catorce. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuántos se comió? Pues si le sobraron diez y había catorce, pues se comió. Simplemente es una operación de cálculo mental cuatro. El mismo caso sería para este ejercicio. Luisa gastó... Tenemos a Luisa y dice que se gastó tres quintos. ¿Vale? Se ha gastado tres quintos. ¿Vale? Y aún le quedan veinte euros. ¿Vale? Pues vamos a ver primero qué fracción le llega. Pues si se ha gastado tres quintos, simplemente es poner dos quintos. Y ahora el veinte... Los veinte euros que le quedan van con esta fracción. Por lo tanto, mismo caso que en el problema anterior. Dos quintos de X es igual a veinte. Por lo tanto, ya sabéis. Multiplicamos por el de abajo, dividimos por el de arriba. Por lo tanto, sería veinte por cinco igual a cien. Y al dividirlo entre dos, pues nos da que salió con cincuenta euros. ¿De acuerdo? Este tipo de problema siempre se hace de la misma manera. Tenemos que poner lo que nos dan, la fracción que nos dan, y siempre escribir, porque no lo van a decir, lo que queda. Ya que con lo que queda siempre vamos a tener que relacionarlo con el número que nos dan. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Eso! 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 ¡Eso!